Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por él no está Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te quiero Te quiero Que sacas del orgullo Que sacas del rencor Que saco de la vida Si me cuesta la herida Si me falta tu amor Pensando eso Que le invito A pedirte perdón A pedirte perdón A pedirte perdón Aunque tengas perdón Aunque tengas perdón Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que estás deseado Que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin perder No la puedo aguantar Que me amargo la vida Si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que estás deseado Que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar Que me amargo la vida Si te dejo de amar No la puedo aguantar No la puedo aguantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin pronunciar palabras de amor, me lo dijiste todo, tan solo con decir que sí. El cielo y tu testigo son de mi felicidad. Porque él también te oyó jurar que eternamente serás mío tu anoche. Con tu rubor teñí mi ansiedad de convertir en besos aquella confesión de amor. Música El cielo y tu testigo son de mi felicidad. Porque él también te oyó jurar que eternamente serás mío tu anoche. Con tu rubor teñí mi ansiedad de convertir en besos aquella confesión de amor. Aquella confesión de amor. Con tu rubor teñí mi ansiedad. Cada perdida yo vivo sin ti con la esperanza de que me des tu perdón y otra vez me devuelvas tu confianza. Perdí tu amor. Perdí tu amor que era en el mundo lo que más quería. Por un error que ya he pagado con el alma mía. Perdí tu amor. Había sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido. Repentida después he llorado y he vuelto convencida. Perdí. Perdí tu amor pero me Thomasобр� español Perdí tu amor. Perdí mi ansiedad. Perdí tu amor tu amor. Dasguro te manténCitido. Perdí tu amor. Perdí tu amor. Perdí tu amor. Mis razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti, vivo, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor porque yo vivo Enamorada de ti, perdida Enamorada de ti, yo vivo Enamorada de ti Churua, Churua, Churua Habías sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido Y arrepentida después he llorado y he vuelto convencida De que me muero, me muero sin ti Y es preciso entender una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti, vivo, vivo perdida sin ti Y es preciso entender una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti, vivo, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor porque yo vivo Enamorada de ti, perdida Enamorada de ti, yo vivo enamorada de ti Me, 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 me Si buscas en la vida, amor sin desengaño Me duele que lo sepas corazón, querer es admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado con un amor sincero Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas en contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por nombre corazón Música Existen tantas cosas en contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por nombre corazón Ay corazón Ay corazón Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por algo Dios te puso, por algo cues Amar es tu destino, por algo motivo Amar es tu destino, por algo zoals Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana, yo voy a estar lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Que tengo miedo besarte Que tengo miedo perderte Perderte de suerte Bésame, bésame, bésame Bésame Que seas feliz Feliz Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llantos Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz ¡Feliz! 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 Siempre podrás contar conmigo Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz ¡Feliz! 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 Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz ¡Feliz! 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 Música Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Ay, cachito, cachito mío Ven, cachito, cachito mío, mío Ay, cachito, cachito mío, 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 mío Por qué no antes me dio Sabes saber que te amo, vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma con el alma mía Qué importa si después me ven llorando un día Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando un quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue lowerciedme me N хват en de novit no costs deja llorando un mourad Cuidado más Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen si yo la di Tú me tienes que creer a mí Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Que tienes cara de yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay papacito que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay, 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 ay que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen si yo la vi Yo te aseguro que yo no fui No, 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 yo no fui Gracias por ver el video